Bueno, señores, han hecho una paradita indebida, porque venían buscando para salir por ahí ya para el agua, ¿sabéis? Pero no la hemos dejado, porque no es donde queremos ir. Queremos ir un kilómetro más arriba, que es lo que tienen que llegar. Venga, entonces que está muy buena la gamonita y que tenéis, ¿eh? Pero hay que salir allí. Venga, vámonos. Están tiradas de cabeza. Venga, como las ovejas saben y conocen el terreno. Dejamos por aquí que estamos en el aguachá, en el filo de la ribera. Claro, no sabéis lo que yo llevo pensado, ustedes no lo sabéis. ¡Mirad! ¡Eh, eh! ¡Venga para arriba, hombre! ¡Sí! Vamos a hacerme más paradita. Ha sido la única, los animales no han dado ruido desde luego, ¿eh? Pero claro, ahí está la hora que tenemos. Ahora hay que atravesar un cacho de monte. Y de noche ya sabéis que cuesta más trabajo. No, como lo coja noche a noche, ya no hay quien las empude para abajo. Venga, gamonita. Qué lástima que todavía no ha llegado la tecnología tanto para que se pueda oler lo que se huele aquí. Este olo a monte, uf. Chiquillo, esto es gloria. Hostia, habrá aire más puro que esto. Le pega una sorbilla. Venga, aceitunera. Y se te llenan los pulmones de olo a monte, chiquillo. Venga, hombre, no hacemos paradita. Qué coño era eso. Una mariquita. ¡Hija! Mirad, ¿veis lo que son los puritos estos? Estos puritos son de las cebollas almorranas. Ahora nada más que le caiga otra tormentita, sale por todos lados las trompetitas esas blancas. A ver si quiere caer, que este fin de semana supuestamente daba agua. A ver si quiere caer. ¡Pica, hombre! Hago las hostias horas que nos queda ya nadie menos para llegar. ¡Venga! Estás no acordado, dije, por ahí para abajo estamos nosotros en un momento. Claro, si es que yo solo quiero llevar a otro lado. Es que yo voy a otro sitio mejor. Ya no queda nadie menos. ¡Venga! ¡Oye! Han venido todos los caminos muy bien, porque el Toby me las ha estado poniendo en el camino otro rato. A las que se iban saliendo, las ha dejado, pero ven cuando me las recogía. A ver. ¡Y ya! ¡Hija! y nada señores vamos para adelante que nos queda ya poquito poquito para llegar es que estamos ahí ya y ayer me mandaron un vídeo y me dijeron mira que esta gente se cree que tú estás hablando de ellos todo el rato no tendré yo mejor otra cosa que decir pero pero oye vi dos o tres vídeos y digo mira pues para que están haciendo las cosas mejor están ganando mejor están haciendo cositas de campo pues mira lo mismo les vino bien a ver se estaban quedando dormidos los laureles y les vino bien un jarroncito porque yo he visto vídeos ahora y me gustan más los vídeos de ahora que están subiendo ahora me gustan mucho más así sí además están subiendo de suscriptores y todo claro porque cuando la de las cosas bien eso les gusta a todo el mundo a mí me están gustando los vídeos ahora más que están subiendo son los otros era siempre lo mismo bueno ahí estás enganchado bueno 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 señores ya estamos aquí con la hora justita la verdad se ha dicho pues vamos a llegar casi de noche para cruzar la cacho mancha de monteja estamos en los cazurros este es el merendero de los cazurros tenemos el cartelito a ver la de esta es una variedad del ecosistema original que contribuye al bosque mediterráneo donde el matorral desaparece permitiéndose el desarrollo de los hierbazales hierbazales y el pastizal incluso puede verse acompañado sustituido por la sombra de especies forrajeras el objetivo es compatibilizar el aprovechamiento y el fruto de la leña y el uso y el uso ganadero mirad os podéis creer que en vez de seguir camino adelante las ovejas dan tirapande como saben los animales estas se conocen esto mejor que yo no vi ven os han más tonto se despista más mirad venga dale para abajo hombre vamos a ayudarla vamos a ayudarla que las ovejinas son muy torpes para atravesar el monte pero mira mira como ellas son las han tirado la parte de abajo que saben ellas que está la ribera ahí y saben que el mejor sitio para pasar es por aquí yo luego más para adelante hay una mancha muy entupida que no puede pasar mirad es que se han criado aquí no se van a conocer esto mirad vámonos que hija mira mira aquí le echaba toda la comida siempre aquí en el cerrete en el cacho este lindo se va a llevar ahora si este cacho mira mira como están las retamas hay un retamas de ahí para abajo todo eso de ahí para abajo hay un retamas pero hoy no lo podemos parar ya aquí le hacía yo un corra para cuando tenía que cordeñar a las cabras ya hace muchos años ya yo vivo vamos para abajo venga ya se lo estoy pensando ya se lo da mismo meterlo en el monte venga si está el agua ahí todavía se lo da tiempo a cruzar con luz la cabra porque no conoce la cabra esta no conoce todavía el terreno han entrado la ovea antes que la cabra vámonos mira eca para abajo eca me gustaría de venir con más tiempo para que pudiera echar un rato pero ya tenemos la hora encima aquí se echaba la ovea siempre cuando llovía los pinos estos que los pinos no tienen nada bueno lo único bueno que tiene es que es muy muy protector de la lluvia después ni da frutos ni nada pero bueno da muy buena sombra y da muy bueno muy buen refugio para el agua algo bueno tendría que tener venga vámonos mira aunque yo he visto en otro sitio por ahí que la ovea y las cabras comiendo los pinos pero porque no hay otro tipo de arboleda aquí con tanta variedad de arboleda dice los pinos para ti mira vamos para abajo venga que ahora si se está poniendo oscuro vamos a apretarnos vamos a ver esto es donde se le daba la claridad aquí aquí ahí ahí venga no ha dejado la zoja no ha dejado la camonita y toda la historia vamos para abajo que tenéis el agua ahí esperando buenas altas aguas se vayan a pegar y yo los voy a acompañar hasta abajo ahí he dejado la moto con la llave así que vendré a veros mañana ya las puedo de aquí de quiero no tengo ganas de irme es que he dejado la moto con la llave puesta y hay una vereda que puedo bajar hasta con la moto pero tengo que dar la vuelta por aquel lado y hacemos de noche empiezan a andar los macarenos ya van para el agua que se las pega venga 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 las borregas papá esto te coge ya oscuro oscuro del todo y ya no eres capaz de atravesarla no la veas como cobarde y la cabra incluso tanto monte vámonos mira que hombre y ya es que no me va a dar tiempo a grabarla cuando lleguen ahí abajo porque ya de noche ya sabéis que no se puede grabar no se puede grabar pero no se ve no voy a ver nada para que la vea grabar mañana las veréis ahora van a salir una plazoleta grande y unas pocas hectáreas de hierba venga vámonos y ya van a ir pegando cuatro bocaditos de yerba una jarta de yerba y una jarta de duro los huevos los huevos tienen ahí pegaditos pantalos vamos hombre para abajo hombre estas van ya ya van solas pero bueno voy a cortar y voy a seguir con ellas una mijilla porque ya no se ven la verdad me gustaría que fuera de día y que las pudierais en vez de llegar las altas aguas se van a meter pero ¡Venga! 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 La moto por la llave no le va a pasar nada porque por aquí no pasa ni el estado no pasa ni el rato y capa abajo pero no ¿en qué dirección vais? tenéis que coger a la izquierda ahí no me hagáis las tonterías van por ahí pero vienen un poquito mirando como para la derecha no van para la izquierda van para la izquierda claro porque ahí hace así más limpio y van saliendo a la pelea y ya la cogen a la izquierda ¡Venga! para abajo hombre la oveja vámono Vámonos, qué falta le hace este terreno doscientas, trescientas cabras, nada le falta como el comer, Blanca, tú eres serrana, come monte, parte monte, limpia esto, chiquilla, doscientas de esas hacían falta aquí, vámonos para abajo, bueno señores, voy a cortar y le voy a tirar cuatro peñacos y no lo va, ya van, ya van, se ve hace un poco raro porque le he dado el brillo al tope, señores, si no no se ve, vámonos, pica para abajo, ya van, ya van bajando, ya hace unas borregas abajo en el agua, pica, vamos, hasta la misma vereda voy a tener que bajar un poco, chula, mira, vámonos, hombre, vamos, vamos, pica para abajo, pica para abajo, pica para abajo, ya ni piedra ni nada, dentro mío, a la oscuridad, pica mala, venga, mola, pica mala, venga, vamos, pica mala, venga, mira, vamos, pica, mira, ya están en el llans, ya suenan para allá que se las pelas, pica para abajo, hay unas pocas por aquí vamos a ver si terminan de baja bueno señores voy a cortar porque es más fea esta con mar se ve Joby, dile adiós a la gente adiós chavales, nos vemos ¿estás asustado? ¿te da miedo la noche? ahora para que no te muevas al lado mía que me vas a caer la cuesta para hombre bueno señores hasta mañana, mañana nos vemos adiós chavales pues señores siento grabar que se ve así pero es lo que hay demasiado que se ve, con el brillo ahí abajo están ya están hartándose de agua, están ahí pareditas comiendo hierba y hartándose de agua así que nosotros nos vamos ya que toman para subir las cuestas esas chiquillos pues vamos para la casa que hay que descansar que mañana hay que llenar unas pocas de puertas para traernos suelos los olivos estaban buenos cuando empezamos y ahora hemos cogido un cerro que dice el chavá que es el cerro más malo que hay y ahora está costando trabajillo llenarla pero bueno ya volveremos otra vez a salir del cerro y dice que los otros olivos más pavados están mucho mejor vamos a ver, claro coger la madura también tiene que coger la dura venga señores nos vemos el cerro vamos a ver